Sí, la verdad que lo que nosotros hacemos es seguir el lineamiento de lo que está plasmado en el decreto del Gobernador, decreto provincial 843, donde posibilita la apertura de los templos a partir del 8 hasta el 21, con la presencia de feligresia a cada templo, a cada comunidad. Lo que se determinó con la mesa interreligiosa esta semana, en reunión con el Gobernador, justamente es que cada institución religiosa pueda cumplir con los protocolos correspondientes, cumplir con las normativas vigentes, y yo creo que hoy es importante para toda la comunidad religiosa la posibilidad de tener sus oficios religiosos. Obviamente que hay un tiempo, que es sábado y domingo únicamente, de 8 a 18 horas, y que cada institución religiosa administrará los tiempos. También hay un espacio de 2 metros de distanciamiento que cada lugar tendrá que disponer. No puede haber una capacidad mayor al 50% de la superficie, y cumplir con todas las normas vigentes, que es tener el tapabocas en forma permanente, el horario, el tiempo, entre ingreso, permanencia y egreso, no debe superar las 2 horas. Y bueno, creo que de ahí en más, ya se verá el lunes, en la evaluación que haremos nuevamente con la mesa interreligiosa, cómo sucedieron cada institución, cómo se fue a manejar, si se cumplió. Para eso es lo que nosotros estamos administrando con Econes, los turnos y los permisos, para que cada persona pueda asistir a los distintos oficios, a los horarios que termine cada institución. Bueno, García, hay una situación puntual que se da en cuanto a lo que son los controles. Van a confiar y van a trabajar sobre el protocolo que hicieron los templos y las iglesias, así que bueno, que daría en manos de ellos llevar adelante este compromiso de llevar también un autocontrol en este esquema. Sí, porque lo que nosotros hicimos es recepcionar los protocolos que ellos mismos hicieron y está el compromiso de cada institución, que ellos pusieron la alfombra con los líquidos para los zapatos, para desinfectar el alcohol en gel en las manos, el acomodar las sillas, el tapabocas y todas las precauciones. Entonces me parece que estarían dadas las condiciones para que este fin de semana se puedan abrir los templos y que ojalá sea positivo para todos y que sea realmente un tiempo de fiesta y no que mañana, el lunes, tenemos que lamentar porque no se cumplieron los protocolos.